El profesor Sánchez Vidal nos va a hablar hoy de la aportación de un director de cine fundamental para el expresionismo alemán, pero también para el mito de los mares del sur, que es Murnau. Como saben, al final de la exposición hay una pequeñísima muestra de su gran película Tabú, que se verá en un ciclo de cine que se podrá ver en Navidades en este museo, pero para esto el profesor Carlos Serrayer ha querido invitar a Sánchez Vidal, que es una persona que está perfectamente vinculada tanto al mundo del cine como al mundo de la historia del arte. Yo, personalmente, me sentí fascinada por sus relaciones, sus ensayos sobre Buñuel, sobre Dalí, la irrelación de Buñuel con Dalí que todos hemos leído y que todos tienen en la biografía que les han entregado a la entrada. Por otro lado, su relación con el mundo del cine como guionista, como colaborador con Saura, colaborador con Buñuel. Y últimamente, como novelista, como novelista de éxito, ha conseguido numerosos premios. Su última novela, La esclava de nadie, que recibió el premio el año pasado de novela histórica. Y con esto me gustaría invitarle a que nos cuente un poco más sobre lo que Murnau aportó al conocimiento de los Maros del Sur y que complementa lo poco que hemos podido incluir en esta exposición sobre Gauguin y sobre la relación que pudo tener ese cine de Murnau con la pintura de Gauguin. Muchísimas gracias por haber aceptado venir y, bueno, hasta le dejamos a él que nos ilustre sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Decía que realmente no solo es la invitación lo que le agradezco a ella y al profesor Calvo Serrayer, sino sobre todo le agradezco la exposición y le agradezco el catálogo con unos textos que, como van a ver enseguida, han sido fundamentales para poder organizar los materiales en torno a lo que vincula la película Tabú con Murnau, que fue su director, y en general con el mito de los mares del sur. El mito de los mares del sur es inseparable de toda una cultura de Polinesia, que es una enorme extensión del planeta que no solemos tener suficientemente en cuenta porque no corresponde a Tierra firme, sino al Océano Pacífico, en el que está inmersa del lleno. Y, por otro lado, tiene un clima que no ha dejado grandes vestigios materiales. Polinesia no ha dejado las pirámides de Egipto ni nada parecido. Sus edificaciones son muy livianas gracias a la benignidad de este clima. Y, por eso, a diferencia de otras culturas, la impronta que pueda haber dejado sobre la cultura occidental no se debe a monumentos o a restos materiales, sino más bien a una forma de vida, a una supuesta libertad de costumbres, hasta a representar en el imaginario europeo lo más parecido al paraíso en la Tierra. Esta es un poco la idea que tenemos todos. El paraíso de Polinesia es el paraíso, los mares del sur son el paraíso. Para tener una adecuada composición de lugar, merece la pena recordar la ubicación geográfica de las islas a las que vamos a remitirnos, desplegadas a lo largo del Triángulo Polinesio, que tienen ahí. Este es el Triángulo Polinesio. El vértice norte son las islas Hawái. El vértice sur-oeste es Nueva Zelanda, la cultura maori propiamente dicha. El sur-este son las islas de Pascua, Rapa Nui. Y entre medio, Samoa, al lado de Tonga, pero en fin, Samoa es la más conocida. Y Tahiti, con las islas de la sociedad y las marquesas. A este último grupo, la Polinesia francesa, pertenece a las islas marquesas en las que vivirá sus últimos días Gauguin. Y Tahiti, donde pasó la mayor parte de sus años y donde, junto a Bora Bora, fue rodada la película Tabú de Murnau. El mito de los mares del sur empieza a forjarse a mediados del siglo XVIII con los primeros navegantes europeos, como los ingleses Wallis y el capitán Cook, o el francés Bougainville, y luego le dan forma literaria a escritores como Stevenson, que vive en Samoa, o Melville, o le dan una enunciación plástica a pintores como Gauguin. Y es estudiado por antropólogos como Malinowski, que trabaja sobre todo en las islas Trobriam y en Nueva Guinea, o Margaret Mead, que trabaja sobre todo en Samoa. Y es divulgado por un puñado de cineastas, entre los que destacan Flaherty, que es uno de los primeros que hace una película como Moana, en Samoa, Sombras blancas de los mares del sur, de Van Dijk, y las distintas versiones de un motín famoso, el motín del barco inglés Bounty. Y, por supuesto, Tabú de Murnau, que es, con diferencia, la mejor película de todas. Desde el principio habría que decir que este mito tiene mucho de malentendido. Ustedes dirán, como todos los mitos. No, pero ya verán que aquí hay más todavía, porque es una proyección de los fantasmas europeos. Es decir, que cuando, por ejemplo, los primeros marineros ingleses comandados por Wallis llegan a las islas de la sociedad, que se llaman así por la Royal Society, pues se quedan asombrados de que las teitianas les conceden sus favores a cambio de un simple clavo de hierro. Los polinesios no conocían los metales, de manera que les fascinaban los clavos, y hubo que reforzar la guardia en las ferreterías y los buques, porque estuvieron a punto de desencuadernar la escuadra para corresponder a las nativas. Y a la vuelta a Inglaterra, pues hicieron lenguas de la belleza, de la disponibilidad de estas mujeres, y de esta forma un pequeño territorio dejaba una honda huella, no por sus riquezas, no por el valor de sus guerreros, de los que la verdad nadie se ha ocupado demasiado al hablar de Tahití, sino gracias a la liberalidad de sus mujeres. Los franceses no les fueron a la zaga, comandados por Bougainville, solo estuvo nueve días, poco más de una semana, y el viaje fue un fracaso en todos los órdenes, pero se resarció publicando en 1771 su viaje a Tahití, que conoció un gran éxito, era un escritor florido, denominó a Tahití la nueva citerea, porque entendió que era la isla del amor, era un lector apasionado de Rousseau, y quiso ver en aquellas gentes la confirmación de la existencia del buen salvaje que vivía en armonía con la naturaleza. Para la marinería gala y británica, esto es el micrófono que no me acerco lo suficiente, o es el otro, el de Petac, bien, pues me lo van a ajustar, pero yo mientras voy a seguir siendo igual de implacable con este destino. Gracias. Porque le resultaba increíble que cada vez que llegaba un barco inglés o francés, los teitianos salieran en sus canoas rápidamente a su encuentro, ofreciéndoles sus mujeres más hermosas, y en esto coincidían tanto Wallis con Bougainville. Y como comentó Voltaire con su ironía habitual, si franceses e ingleses están de acuerdo en algo, no hay duda de que no nos engañan. Cita literal. El libro de Bougainville, además, fascinó a Diderot, que estaba ya prácticamente inmerso en el proceso de planificación y redacción de la enciclopedia francesa, escribió un suplemento de propio en el que alababa la sexualidad natural y libre de los teitianos, muy superior, según su punto de vista, a la represión de los hombres civilizados, y además, condenaba el colonialismo en este suplemento, y concluía que los modelos coloniales europeos debían ser abolidos con la sociedad que los originaba y los abormaba. Y estas ideas imprenaron de tal forma que la enciclopedia, que muchos historiadores consideran que Tahití fue un importante factor catalizador, desencadenante, de la Revolución Francesa, porque de ello, de todo esto, se podía deducir que el modelo russoniano no era una mera utopía, sino que era algo existente, de hecho, algo constatable. Frente a Wallis, que estuvo veinte días, y Bougainville, que solo recaló en Tahití poco más de una semana, el capitán Cook permaneció tres meses y la visión que deja en sus diarios es muy distinta y mucho menos folclórica que la de los anteriores. Pero, todavía más desmitificador y mucho menos conocido fuera de los especialistas, es un testimonio del primer orden de alguien que estuvo todo un año, 1774, que hablaba perfectamente del tahitiano, se llamaba Máximo Rodríguez, era un intérprete de origen español nacido en Lima, no parece que Bougain conociera su testimonio de este medio paisano suyo, saben ustedes perfectamente que Bougain pasó su infancia en Lima y alardeaba a menudo de su sangre peruana, y es que el manuscrito de Máximo Rodríguez ha permanecido inédito prácticamente hasta hace cuatro días, hasta, se lo consideró la última crónica de Indias, hasta el 92. Este intérprete era intérprete profesional, es decir, que vivía de aprender lenguas y de ofrecer como tal, había aprendido el idioma polinesio en la isla de Pascua, el idioma polinesio permite comunicarse en todo ese triángulo que antes les he mostrado, y luego lo perfeccionó con unos tahitianos llevados a Lima, de manera que pudo dejar un diario extenso, muy fiable, el primero escrito por alguien que conoce a los tahitianos que ha hablado con ellos día a día y que lo describe todo sin florituras, sin fantasías, al estilo de Gugambil, con esas anteojeras russonianas, y en sus páginas aparece una sociedad jerárquica, violenta, que no duda en recurrir a los sacrificios humanos simplemente para asegurar la salud de un jefe que está enfermo y para que de esa manera se cure. Una visión, dichosa de paso, que conecta muy bien con el trasfondo de la película Tabú, con ciertas apreciaciones y no las de menos calado de Gauguin o con las de Stevenson sobre Samoa. Al no editarse en su día, el manuscrito de Máximo Rodríguez no ha resultado operativo sobre el mito de los mares del sur y la verdad es que sigue siendo ignorado de la misma forma que tampoco están muy difundidos fuera de los especialistas. Dos de los objetos que trajo de Tahití que están aquí en Madrid. Este pectoral del Museo de América y este humete, es un cuenco ceremonial que pesa unos 150 kilos, tallado en una piedra negra muy dura, dolerita. Es un regalo para el rey Carlos III que hoy se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Bien, tras este pequeño recordatorio de los orígenes del mito de los mares del sur, unos breves apuntes sobre los antecedentes de los que en principio eran los dos responsables de Tabú, Flaherty y Murnau. Robert Flaherty, que era un estadounidense de origen irlandés, como indica su apellido, que es considerado el máximo representante y el creador de hecho de toda una corriente del cine, la documental, gracias a su película Nanook, el esquimal, una película de 1922, el primer largometraje documental que se distribuyó comercialmente en las salas de cine y el buen rendimiento que consiguió en Taquilla hizo que la productora Paramount le financiara en una estancia en Samoa para rodar entre 1924 y 1926 la película Moana. Allí permaneció esos dos años en compañía de Frances Hubert, que era su esposa y su principal colaboradora, y el resultado fue una película que mostraba a las gentes viviendo una naturaleza absolutamente propicia, feliz, en fin, son imágenes que a partir de él se convirtieron prácticamente en tópicas. Una importante nota, sobre todas las películas de las que le voy a hablar, no eran en absoluto películas residuales, fueron todas, sin excepción, películas en las que se ensayaron importantes innovaciones tecnológicas, las más importantes del momento, incluidas Tabú, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Moana, además de inaugurar el género llamado docufición, es decir, la mezcla de ficción y documental, aportó innovaciones técnicas como la película pancromática, hasta ese momento se utilizaba película ortocromática, que era una película que conseguía una gama de grises mejor que la anterior, la monocromática, pero realmente ninguna había conseguido los matices de grises, que aquí se ve muy bien, por otro lado, como Moana, y además introdujo los teleobjetivos que permitían que se hiciera un rodaje con un mínimo de intrusismo dentro del comportamiento natural de estas gentes, porque tenían siempre una cierta vocación antropológica. Tras Moana, la Metro Goldwyn Mayer, visto que también funcionaba bien, contrató a Flagherty para otro proyecto, este en las Islas Marquesas, titulado Sombras blancas en los mares del sur, una película del año 28, pero ya aquí hubo presiones para hacer un producto comercial, les digo el comentario grosero, pero tan habitual, de la Metro Goldwyn Mayer, que le dijo que quería llena de tetas la pantalla, que era una de las posibilidades comerciales que ofrecían estos documentales, se podían rodar a las nativas de una manera que no habrían permitido con una persona de raza blanca, esto era una de las coartadas comerciales que tenía este tipo de documentales, Flagherty no aceptó este tipo de presiones y entonces se le encomendó el rodaje a un director más dócil, Van Dijk. Esta película Sombras blancas sobre los mares del sur se centra ya en los conflictos que hay entre las dos culturas, la blanca y la nativa y tiene también muy interesantes aportaciones técnicas porque fue la primera en la que se incorporaron efectos sonoros grabados, no diálogos, los diálogos iban en rótulos y hay una foto que les voy a mostrar ahora que seguro que les resulta famosísima y que es de la campaña de promoción de esta película porque el famoso león de la metro tuvo que pasar por los micrófonos para grabar su rugido que hasta ese momento no había sido registrado de manera que utilizaba una tecnología puntera, la primera en que la metro Golden Media que era la productora más importante del mundo con diferencia distribuía una película con el sonido pre-gradable en cuanto al argumento que estaba basado en una novela de Frederick O'Brien cuenta la aventura de un médico interpretado por Monty Blue que salva al hijo de un jefe isleño quien como recompensa le ofrece la mano de su hija interpretada por Raquel Torres levantando el tabú del templo al que ella había sido consagrada por lo tanto hay una cierta concomitancia una cierta semejanza argumental con la película de Murnau pero en absoluto con su espíritu y una de las pruebas es que los principales papeles están interpretados por actores de Hollywood llevados desde los ángeles a las islas a diferencia de Tabú en que no intervino absolutamente ningún actor que no fuera del lugar estas películas tuvieron gran audiencia y no solamente por factores comerciales Sombras Blancas en los mares del sur gustó mucho a los surrealistas Buñuel en sus memorias todavía la considera una de sus favoritas impresionó mucho a Luis Ternuda que incluyó un poema que se titula Sombras Blancas en su libro Un río un amor que es considerado su primer poemario surrealista y en ello pesaba sin duda el desafío a las leyes sociales que había en la película porque es un momento en el que Luis Ternuda está intentando asumir su homoxesualismo al igual que sin duda le pasó a Murnau este es un factor determinante la libertad de los mares del sur no solamente podía ser leída en una clave sino que podía ser leída en una clave más amplia de pura y simplemente una sociedad que ofrecía más opciones de las habituales en la cultura occidental es decir que el mito de los mares del sur a estas alturas a las alturas de los años 30 prácticamente seguía teniendo efectos liberadores para todos aquellos que de alguna manera se sentían marginados por las convenciones occidentales suponía todavía una alternativa vital y moral y esta es una de las grandes conexiones con el espíritu de Gauguin el éxito de Sombras Blancas hizo que Van Dyck recibiera otro encargo similar de Pagan con Ramón Navarro que con el tiempo llegaría a ser un gran amigo de Murnau y Van Dyck para que terminen de completar el perfil tres años después dirigió Tarzán de los Monos que es la versión moderna comercial y edulcorada del buen salvaje de manera que con esto tienen un poco como se produce este trasvase al celuloide de un mito que en otros ámbitos el literario incluso el pictórico empezaba a estar bien asentado bien pues si Robert Flaherty es el padre de la corriente documental más importante aún es Friedrich Wilhelm Pumple que cambió su apellido por el pseudónimo de Murnau ahora veremos por qué porque desarrolló el lenguaje del cine mudo hasta el punto de no necesitar rótulos para los diálogos como sucedió por ejemplo en el último o como sucede todavía en Tabú y que frente a escuelas como por ejemplo la soviética que apostaban por la fragmentación y el montaje esa era un poco la línea de comportamiento fílmico de esta escuela Murnau inaugura una línea que apuesta por la continuidad por los largos y complejos planos secuencia y hay toda una escuela y toda una forma de entender el cine que procede de él con realizadores como Jean Renoir como Orson Welles sin olvidar el que fue el discípulo literal de Murnau en los estudios de la UFA en Alemania que fue Alfred Hitchcock que aprendió cine viendo cómo trabajaba Murnau la otra característica de Murnau es su concepción pictórica del cine que le diferenciaba radicalmente de Flaherty si Flaherty era un ingeniero de minas Murnau había estudiado filología en Berlín y sobre todo y esta fue su verdadera carrera había cursado historia del arte en Heidelberg una muy prestigiosa universidad y además siempre quiso ser pintor incluso durante dos años pintó y modeló lo que pasa es que no se consideraba suficientemente bueno y decidió dejarlo por el teatro y luego el cine él se formó junto a los artistas más avanzados del momento los grandes grupos expresionistas que habían adoptado a Gauguin como estandarte es decir Der Stur que fue el grupo que pintó los decorados del gabinete del doctor Caligari Die Brücke el puente y De Blaue Reiter el jinete azul estos fueron los grupos con los que se trataba Murnau de forma habitual en Berlín trató también a Kandinsky y vio los cuadros realizados en el pueblo bávaro de Murnau junto a su alumna y amante Gabriele Minter estas pinturas fueron el auténtico banderín de enganche para el grupo el jinete azul como estas dos vistas del pueblo de Murnau las dos en este museo dicen a la izquierda la de Kandinsky a la derecha la de Minter es decir que el que iba a ser realizador de cine participó de este ambiente hasta tal punto de adoptar el pseudónimo de este pueblo que era el baluarte de los grupos expresionistas para trabajar en el mundo del cine de manera que con eso queda dicho todo hasta que punto suscribía toda una serie de propuestas pictóricas que alentaban detrás del trasfondo visual que hay en todo su cine su otra gran influencia fue el director del teatro Max Reinhardt a cuyo lado se formaron los cineastas como Ernst Lubitsch de forma que en su teatro de cámara además Murnau pudo conocer a pintores que le hacían los decorados como Emil Nolde o Eduard Munch de forma que el día a día de Murnau estaba absolutamente rodeado de en buena medida el telón de fondo lo que es la prolongación natural que se ve en la segunda parte del núcleo central de esta exposición que es la influencia y la traslación de Gauguin al expresionismo alemán aunque Murnau empezó trabajando como actor aquí lo vemos está representando está encarnando a Shakespeare en el sueño de una noche de verano la versión que hizo más Reinhardt realmente a él le tiraba más la dirección y tras la gran guerra él participó como piloto lo derribaron nueve veces salió siempre ileso pues huyó a Suiza donde una de las veces que lo derribaron se tuvo que refugiar en Suiza se produjo su paso al cine después de la gran guerra ya no volvió al teatro sino al cine la película que le dio fama universal Nosferatu de 1921 realmente era una obra inclasificable porque estaba muy alejada del modelo canónico del expresionismo cinematográfico que era el gabinete del doctor Caligari porque a diferencia de esta película que es claustrofóbica que es una película de estudio estática realmente él manifestaba el gusto por los exteriores por una naturaleza bien es verdad que está poblada de fuerzas oscuras y eso fue un poco su marca de fábrica y esto se manifiesta visualmente por las sombras ese lado siniestro que acecha tras los paisajes incluso más deslumbrantes como se observa sin género de duda en el tabú esta tendencia hacia algo más realista hacia algo más cotidiano se afianza en el último es una película del año 24 famosa porque fue la primera película del cine modo que no utilizó ni un solo rótulo para los diálogos la película se entendía perfectamente solo por los movimientos de cámara tremendamente expresivos sumamente ágiles con un montón de dispositivos que él puso a punto y que le copiaron y que cambiaron la forma de hacer cine de una vez por todas y las referencias pictóricas todavía son mayores en las dos siguientes películas en Tartufo y en Fausto y así lo han estudiado los mejores investigadores sobre Murnau entre ellos un español Luciano Berriatúa como sucede por ejemplo con este cuadro de Kerstin el lector elegante y el fotograma de Nosferatu que se hace eco de él o el grabado de Gustavo Doré para el Orlando Furioso a la izquierda que inspira el fotograma del castillo de Drácula a la derecha o los Ginetes del Apocalipsis de Arnold Becklin arriba en color en los que se inspiró para Fausto abajo en blanco y negro para estas para esta composición de su película Las finanzas del gran duque que era de tema mediterráneo se inspiró en Los niños comiendo fruta de Murillo que está en Alemania este cuadro de Murillo está en Alemania en la vieja pinacoteca de Múnich y para otro de los fotogramas el niño en el niño desnudo de Gauguin que también está en Alemania en el museo Walrach Richard de Colonia esta tendencia pictorialista se prolonga en Tabú a la izquierda tenemos un fotograma de Tabú a la derecha tenemos un dibujo de Edouard Munch o de Matisse a la izquierda tenemos el fotograma de Tabú a la derecha el dibujo de Matisse aunque como luego vamos a ver la inspiración y la referencia visual más importante será Gauguin cuya obra siguió admirando en Hollywood porque una de sus mejores amigas Greta Garbo a la izquierda tenía en su colección varias obras de Gauguin entre ellas esta maternidad cuando Murnau se traslada a Los Ángeles a mediados de los años 20 muchos lo consideraban ya el mejor director de cine del mundo y realmente se había convertido en el niño mimao de la productora Fox el debut americano Amanecer una película del año 27 fue todo un éxito y en la primera edición de los Oscars en 1928 se alzó con tres estatuillas pero las cosas no fueron también en la siguiente película Los Cuatro Diablos cuyos bocetos y storyboards por cierto estaban inspirados en Toulouse-Lautrec en Kirchner y en Domier y la presión del estudio ya realmente aumentó hasta más de lo que podía soportar Murnau en El pan nuestro de cada día en 1929 Murnau estaba harto de Hollywood porque se da cuenta de que sólo le querían para copiarle sus técnicas que utilizaban Fran Borsage Howard Hobbes John Ford por no hablar de lo que hace Todd Browneer en Drácula en que le copia planos secuencias enteras de Nosferatu o incluso toda una escuela la escuela del terror de la Universal que lo que hacen es proseguir este trabajo con ayuda por cierto de su operador Carl Freund el operador que había tenido en el último y otras películas de manera que en marzo de 1929 cancela el contrato con la Fox y se asocia con Flaherty la había conocido durante el rodaje de Los Cuatro Diablos y lo admiraba sinceramente es decir que Murnau admiraba a Flaherty sinceramente la idea era crear un frente de cine independiente que se apoyara en el prestigio prestigio absolutamente internacional de sus dos nombres además Murnau hay que decir que siempre se había atraído se había sentido atraído por los mares del sur desde que en su adolescencia había leído la Noa Noa de Gauguin que le había producido un fortísimo impacto y como Flaherty había hecho Moana pues el programa inicial era hacer dos películas en los mares del sur porque estaba suficientemente lejos de Hollywood para evitar las interferencias de los estudios y también de las estrellas porque querían trabajar sin ningún actor profesional con la gente que se iban a encontrar sobre el terreno muchos se sorprendieron de la asociación de dos personajes tan sumamente diferentes a Flaherty le interesaba la relación de la gente con su entorno le gustaba convivir con ellos ir desarrollando la historia sobre la marcha mientras que Murnau llevaba un minucioso plan de trabajo y quería controlar todos los factores porque él trataba de hacer aflorar una serie de metáforas visuales que servían de vehículo a su toque que era un estilizado lirismo fatalista ese era un poco Murnau había nacido en una familia acomodada era muy alto era un auténtico gigante atildado elitista y que bajo una coraza prusiana de frialdad y de sarcasmo pues seguramente ocultaba sus innumerables inhibicianos y trabas íntimas ya veremos luego que esta era exactamente la visión y la composición del lugar que se hizo de él Flaherty enseguida que lo conoció íntimamente pero la verdad es que era un hombre muy sensible muy organizado muy capaz y Flaherty sabía muy bien el enorme prestigio que tenía y que atraería a los inversores y así fue atrajeron a un estudio llamado color art que se llamaba así porque pretendía unificar las dos tecnologías punteras de ese momento que eran el sonido y el color es decir que en principio toda la aventura de Tabú iba a ser hecha con sonido y en color y hay un primer proyecto incluso en que seguramente se iba a rodar en Bali y que se iba a titular Turia y la idea y el núcleo argumental era un pescador de perlas corrompido por la civilización europea y en concreto por los mercaderes chinos que efectivamente están por todos los mares del sur son los banqueros de Polinesia los de Melanesia son los hindúes es decir que si uno se pasa a las Fiji ahí ya empiezan los hindúes pero ya en ese momento y en la actualidad hasta donde yo conozco realmente eso era así entonces esta es la segunda parte de Tabú de manera que el núcleo argumental de Turia es lo que luego fue la segunda parte de Tabú color art les prometió que en cuanto todo estuviera organizado que ellos fueran yéndose para Tahití les enviaría las cámaras y los técnicos de sonido dos tecnologías muy escasas en ese momento es decir no se desplazaba un equipo de sonido ni menos una cámara de técnico color así como así había 25 cámaras de técnico color en todo el mundo rodaban día y noche y contar con una cámara era enormemente difícil pero bueno este es el proyecto tal como arranca originalmente al final lo que sucede es que no les mandan la cámara que no les mandan los técnicos de sonido les mandan unos técnicos que no les valen para nada y se quedan en un momento determinado Flaherty y Urnau varados en Tahití sin equipos sin cámaras y sin un duro entonces se produce un importante giro escriben un nuevo guión con el título de Tabú para que no pudiera haber demandas por parte de Color Art Urnau consigue financiación por cierto con uno que había trabajado con Diego Rivera y se hace cargo del proyecto pero a orilla a Flaherty él se va a hacer Urnau tenía muchísimo dinero se había llevado un yate lleno de caviar hasta los topes para conseguir porque Urnau era esto hay que entenderlo era una persona enormemente refinada y ya veremos que según opiniones bien contrastadas con un trato excesivamente distante quizá para la aventura que se proponía él va a llevar la dirección y él va a llevar el control de todo Flaherty intenta refugiarse en la fotografía y efectivamente al principio todavía le vemos rodando ahí está Flaherty Flaherty yo no sé si se ve suficientemente no sé si hay suficiente contraste es que estas fotos están muy contrastadas yo es que las estoy viendo en el monitor están muy contrastadas Flaherty está a la izquierda y Urnau está a la derecha Flaherty está rodando el contrapicado del comienzo de la película cuando están están pescando en la laguna bueno entonces Flaherty está con el Salakop y Murnau está con el sombrero de paja pero la verdad es que Flaherty no era bueno con las cámaras y de inmediato en cuanto puede Murnau llama a un operador profesional este operador es Floyd Crosby aquí le vemos trabajando con una de las claquetas estas son las claquetas que se utilizaban en el cine mudo las claquetas sonoras llevan arriba una parte móvil que permite dar el golpe para sincronizar el sonido y esto y la imagen aquí le vemos controlando la luz mediante unas lonas y aquí le vemos organizando un picado con la cámara una pequeña nota sobre Floyd Crosby es un magnífico cameramen uno de los más míticos de Hollywood ganó un Oscar por tabú fue el operador de Solo ante el peligro dijo siempre dijo que con los directores que más había aprendido era con Fred Chineman con quien había rodado en el año 52 Solo ante el peligro y con Murnau que había aprendido muchísimos con los dos por cierto es el padre de David Crosby el de Crosby Steele and Nash que antes había estado en los Bears que fue un grupo fundamental para la cultura hippie en California me ha quedado en las secuelas que tuvo toda esta aventura en los mares del sur para una cultura como la de los hippies que evidentemente sí que reivindicaba mucho de este espíritu el transmisor fue Floyd Crosby que sus dos hijos fueron músicos pero el más famoso es David todavía vivo y que fue ya digo un auténtico puntal de esta música bien fin de la nota a pie de página a pesar de todas las dificultades y de estar tan lejos de Hollywood tabú salió adelante y en el equipo solo hubo cuatro occidentales Murnau Robert Flaherty su hermano David y el operador Floyd Crosby los demás absolutamente todos eran polinesios incluidos y esto no se lo van a creer pero rigurosamente cierto los que llevaban el laboratorio fotográfico porque en Haití había un laboratorio fotográfico que fue posible gracias a un mestizo cuya madre Susan Bambridge una dama inglesa casada con un jefe tahitiano había sido retratada por Gauguin en 1891 es decir cuando llega acaba de llegar a Haití no tiene un duro y hace retratos por encargo entonces se trata a esta mujer que tenía dinero ciertamente pues bien su hijo Bill Bambridge había trabajado como traductor y ayudante en sombras blancas y en The Pagan con Van Dyck y fue contratado en iguales condiciones por Taú y actuó en la película interpretando a uno de los personajes a Jan el policía era riquísimo es más cuando se quedan sin dinero aportó 10.000 dólares del orden entonces que era un auténtico dineral a la película él fue uno de las que la financió y tenía un laboratorio intacto que le había dejado la Metro Goldwyn Mayer cuando termina el rodaje el contable de la Metro Goldwyn Mayer tira de libreta y dice nos va a salir mucho más caro llevar todo este laboratorio de vuelta a Hollywood que dejarlo aquí entonces le dice ah pues os lo compro compra el laboratorio y gracias a esto pueden positivar todas las tomas en Tahití con un laboratorio totalmente profesional de la Metro Goldwyn Mayer no saben lo que es eso es decir significa que podían positivar y ver lo que habían filmado todos los días y que de Tahití salió ya el copión listo para Los Ángeles solo a falta de sonorizar esto fue claro realmente como si se les apareciera el cielo de manera que el laboratorio lo llevaban polinesios o mestizos como es el caso de Bill Bembridge les llevó mucho tiempo ir de isla en isla para las localizaciones y sobre todo para las pruebas de cámara de quienes debían interpretar los principales papeles necesitaban polinesios de pura raza fotogénicos aquí vamos amurnado con un grupo de ellos de robustos muchachotes polinesios la película se rodó muda la mitad prácticamente en Bora Bora y la otra mitad en Tahití se pasaron más de un año para realizarla piensen ustedes lo que es gente que nunca había estado ante una cámara ni sabía lo que era el cine hacerlos actuar de manera que se entendiera lo que estaban haciendo diciendo y sintiendo sin un solo rótulo piensen lo que era este desafío la tenacidad de Murnau para conseguir esto rodaron unos 80.000 metros una película estándar se queda en unos 2.500 metros tabú tiene algo menos tiene unos 83 minutos vamos imagínense y aquí empezaron los problemas entre Flaherty y Murnau interminables todo un culero por contrato Murnau que ya lo vio venir le hizo firmar un contrato a Flaherty por el que no podía expresarse públicamente de ninguna manera que perjudicara la carrera comercial de la película pero en sus cartas Flaherty se desahoga a gusto como en una su mujer en la que le dice cito que profundas son las inhibiciones de los alemanes su temor a la contaminación su temor a América esa terrible voluntad de mando alemana la satitud germánica en cada detalle ese fatalismo y todo eso en un solo hombre y ese hombre es Murnau fin de la cita el operador Floyd Crosby en sus memorias asegura tres veces al día en las comidas Flaherty me decía que odiaba a Murnau según Crosby en parte que era realmente un prusiano embarado pero también por envidia porque salía de dirección diez veces más que Flaherty que filmaba a barullo de un modo caótico por lo demás Crosby es muy imparcial confirma que efectivamente Flaherty era una gran persona muy querido por los nativos un hombre encantador con el que daba gusto estar en las que Murnau era un hombre terriblemente egoísta que se gastó todo el presupuesto de alojamiento para hacerse una casa para él solo que tenía un fonógrafo también para él solo que no prestaba a nadie que realmente era un hombre reservado seco intratable pero el cine no tenía secretos para él sabía de cine una barbaridad la verdad es que nadie en el mundo sabía más de cine que Murnau en ese momento piensen que en este momento John Ford es un aprendiz de Murnau y Giscot poco después intentará serlo y todos los demás y eso es así pero es claro como luego veremos el problema es que es la última película que hace Tabú de manera que no tiene tiempo de desarrollar lo que hubiera sido su carrera en el cine sonoro que le interesaba mucho el primer campamento lo montaron en la isla de Borabora donde los rasgos polinesios se habían conservado muy puros y solo después de mucho tiempo de haber establecido el cuartel general en las inmediaciones de ese impresionante cono volcánico que es el que origina todo el atolón de Borabora se enteraron de que aquel promotorio se llamaba Monte Tabú o sea que era un sitio tabú estaban oellando un sitio tabú esta foto en blanco y negro no da idea de la belleza de este atolón coralino que es una hermosura unas aguas transparentes donde se han rodado muchas películas porque realmente se puede filmar con las cámaras con una enorme facilidad hasta muchos metros lo que más le costó encontrar fue la indígena que encarnaría a la protagonista a Reri aquí vemos a Murnao en el medio con Reri a la izquierda y a la derecha Mataji Murnao se había encontrado con muchas muchachas verdaderamente hermosas pero no eran fotogénicas y tampoco actuaban bien ante la cámara y ya había desistido de encontrarla cuando le hablaron de Anne Chevalier una mestiza de 16 años la mejor bailarina bailaba se conocía las 30 danzas de la zona el apellido es de su padre francés y la verdad es que su fotogenia como ven pues no tiene nada que envidiar a las actrices de Hollywood el papel del protagonista masculino Mataji se lo encomendó a Mejau que era un joven huérfano de 18 años que pasaba por ser el mejor nadador de Bora Bora y al elegirlo Murnao tuvo muy en cuenta el canon escultórico clásico como anota en su diario Murnao en el diario Murnao escribe describiendo a Mejau Polinesio de raza pura con un cuerpo extraordinariamente bello esbelzo y vigoroso por la armonía maravillosa de sus formas tiene el aire de un dios griego y en efecto cuando la cámara y los carteles nos lo presentan junto a la laguna pescando con el arpón de inmediato nos remite al famoso bronce griego de Poseidón el dios de los mares el nectuno griego que se conserva el bronce que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas en posición de lanzar su tridente ahí le falta el tridente pero es lo que está lanzando obviamente Poseidón y esto lo hace Murnao sin traicionar las imágenes reales de cómo lanzaban el arpón los tahitianos como se puede apreciar en esta fotografía de George Speed que se muestra en esta exposición junto al cuadro del pintor norteamericano John Lafargue la entrada al río Tautira que es uno de los parajes más hermosos de Tahití y donde por cierto Murnao recibió la visita de Matisse que era muy aficionada al cine había visto Moana y sombras blancas en los mares del sur Matisse el testimonio que nos ha dejado pues se quedó muy impresionado por la meticulosidad y la tenacidad con la que trabajaba Murnao con nativos sin ninguna experiencia los tres años que llevaba allí luchando contra todo tipo de obstáculos sin dejarse vencer por el sopor tropical como se muestra en esta exposición Matisse tomó apuntes del lugar y también de la protagonista y como se muestra en la última sala y a ella les remito se llevó un recuerdo que tardó en aflorar en estos papeles recortados Oceanía el cielo y Oceanía el mar y cuando ya no puede moverse de la cama le acompañó una versión de esta decoración mural con estilizados motivos polinesios bien la historia que se cuenta en Tabú queda bien resumida en este cartel de la película que evoca con toda evidencia la expulsión de Adán y Eva del paraíso la acción se inicia en la pequeña isla de Bora Bora está habitada por una raza hermosa y feliz es como un Edén y la civilización todavía no ha echado a perder su vínculo sus vínculos con la naturaleza allí viven Reri y Mataji se aman son novios él ya es una doncella de sangre real llena de cualidades él es el mejor pescador de la isla pero se va a interponer la religión autóctona representada por el viejo Itu una especie de sacerdote o hechicero con autoridad absoluta que llega desde la capital con la noticia de que ha muerto la anterior virgen consagrada a los dioses y en su lugar ha sido elegida para sustituir la Reri esto la convierte en tabú intocable con pena de muerte para cualquier hombre que intente intimar con ella los amantes deciden trasgredir ese tabú seguir sus impulsos huyen y se establecen en otra isla que ya está corrompida por la civilización de los blancos donde él se convierte en pescador de perlas pero las mejores ostras están en una zona amenazada por el gran tiburón y por ello es declarada tabú como desconoce el valor del dinero cada vez que Mataji logra una perla de cierto valor lo celebra con todo el mundo con champán francés que le proporcionan unos poco escrupulosos comerciantes chinos que le hacen firmar los recibos hasta que todo esto alcanza una elevada suma y por su parte el hechicero Itu los persigue hasta allí irrumpiendo con su barco en esa isla y los amantes tratan de huir de nuevo han ahorrado un poco pero cuando Mataji va a sacar los pasajes le reclaman las deudas que multiplican varias veces lo que habían conseguido ahorrar no dice nada a Reri porque va a sumergirse en la zona tabú tan peligrosa por el gran tiburón para conseguir las ostras y las perlas que pueda haber en ese lugar y bajo la luz maléfica de la luna con un juego de sombras muy característico del cine expresionista alemán vemos a los dos amantes sucesivamente desvelados vemos a Mataji que está soñando con esa perla excepcional que le va a permitir obtener el dinero para comprar los pasajes y a Reri preocupada porque ha recibido un aviso del hechicero Itu amenazándola con matar a Mataji si no accede a ser consagrada a los dioses es una aparición fantasmal como la de Nosferatu y mientras Mataji se va a pescar esa perla ella le deja un mensaje y acompaña al sacerdote hasta esa nave que tiene algo de barca de Caronte o de la barca de la isla de los muertos de Berkeley cuando Mataji regresa a la choza con la perla que ha conseguido y encuentra el mensaje de Reri sale nadando detrás del barco donde Itu el hechicero Itu se lleva a Reri al límite de sus fuerzas consigue sujetarse a un cabo de la nave pero el hechicero corta la cuerda para que se cumpla la maldición que conlleva la transgresión del Tau esto es un poco el resumen de la película cuando Murnaul llegó a Tahiti encargó la construcción de un bungalow que pensaba utilizar como refugio varios meses al año y lo hizo cerca de la casa donde vivía donde había vivido Gauguin como buscando el espíritu del pintor y de sus cuadros para que impregnaran la película y además en su diario anota que cuando vio por primera vez a aquellas gentes le pareció encontrarse con cito las pinturas de Gauguin que hubieran cobrado vida las fotos del rodaje y las claquetas donde se apuntan las tomas Murnaul muy a menudo hacía hasta 15 tomas de cada una de las menos importantes de las otras hacía muchas más apuntan a que los gestos los encuadres fueron cuidadosamente planificados es decir que realmente Murnaul tenía en la cabeza modelos previos dibujos y pinturas que le servían de inspiración como ya hemos visto un buen ejemplo puede ser esta joven de la secuencia de la fiesta a la izquierda que recuerda la muchacha con abanico pintada por Gauguin en la última etapa la inspiración pictórica hay que decir que ha sido algo muy habitual desde los primeros tiempos del cine uno de los seguidores de Murnaul Jean Renoir el cineasta Jean Renoir dice en sus memorias que cuando él empezó a hacer cine tenía que saber cómo gesticulaban cómo se comportaban los franceses y que lo fue a encontrar en las pinturas de su padre Pierre Augusto Renoir y de su grupo de amigos los Canotien porque realmente ahí había una codificación muy estricta muy estudiada que obviamente les había llevado muchas horas de trabajar con modelos y muchas horas de observación de manera que aquello no era algo improvisado porque también para que esos cuadros funcionaran la gente tenía que reconocerse en ellos había siempre un efecto de retroalimentación pero en el caso de Murnaul es algo que va mucho más allá de meros apuntes de gestos o de modelos o de posturas es el espíritu más íntimo de Gauguin lo que le mueve y en particular la lectura en su adolescencia de Noah Noah en la traducción que había hecho al alemán Bruno Casider en 1908 y que tuvo una gran influencia en el grupo Dirich el puente además Murnau tenía una visión de los mares del sur mucho más compleja que la de Flaherty o los otros cineastas que la habían precedido no compartía en absoluto la premisa de que todos los males procedían de la irrupción del hombre blanco el mal ya estaba presente antes de la colonización y radicaba en la religión autóctona en los tabúes autoimpuestos con independencia de que la cultura occidental hubiera reforzado estos factores de perturbación esto lo apreciaron muy bien los críticos alemanes las mejores críticas de tabú son con diferencia a las alemanas hay una en la revista Phil Lebet Belt es decir el mundo del cine donde dicen lo siguiente cito esta reseña alemana los polinesios en apariencia libres de todo tipo de inhibiciones viviendo en la ingenua sencillez demostraron ser mucho menos libres que los europeos y así debió Murnau reconocer que en las islas de los mares del sur reina el sentimiento de miedo ante la naturaleza fin de la cita esta presencia del mal que está tan presente en la obra de Murnau le otorga una carga de profundidad que no tienen las otras películas que son mucho más esquemáticas en tabú el enfrentamiento entre la naturaleza y la religión son de mucho mayor recorrido quizá tampoco hay que ser tan mecanicistas pero quizá como se deduce leyendo sus diarios a que un homosexual como él había padecido en sus propias carnes las barreras de la sociedad negándole el derecho a sus impulsos más íntimos el hecho es que tabú se divide en dos partes que tienen aproximadamente la misma duración unos 40 minutos cada una el paraíso estos son los rótulos de la película y el paraíso perdido y la divisoria está en el tabú que se impone al instinto provocando la tragedia y el tabú procede de la religión autóctona el tratamiento visual de las dos partes de la película del capítulo 1 y del capítulo 2 es muy diferente frente al aspecto de la primera que es más realista más luminoso más documental la segunda parte es mucho más tenebrista mucho más acorde con lo que era el expresionismo y estoy hablando ahora de expresionismo cinematográfico podríamos hablar también del otro está dominado por las sombras por el lado siniestro de la realidad es decir el mundo de Murnau tal como había sido acuñado en su etapa alemana y en mi opinión estos dos grandes signos de puntuación son los que dividen la película en dos mitades y los que se corresponden con el concepto de noa noa y el concepto de tabú es decir el paraíso y el paraíso perdido y creo que también es la analogía más profunda entre Gauguin y Murnau respecto a la idea de paraíso me van a permitir ir por el atajo remitiendo al texto del catálogo de Richard Bretel que por otro lado ha dado una conferencia justamente sobre esta cuestión en este ciclo si no me equivoco porque en él analiza este retrato de uno de los compañeros de fatigas de la etapa bretona judío Jacob Meyes de Hahn y llama la atención sobre los dos libros que se ven encima de la mesa uno de ellos es la novela la única que escribió Carlyle Sartor que trata del vestido y todo lo que supuso para nuestra especie nuestra sociedad el tener que cubrirnos al ser expulsador del paraíso la vergüenza de ir desnudos debido a la pérdida de la inocencia original es decir que hablar del vestido es hablar de la expulsión del paraíso porque el otro libro del que solamente se ve una parte del título Perdi perdido y el autor Milton pues con esos datos no tiene pérdida el libro es obviamente Paradise Lost el paraíso perdido de Milton es decir el mismo título que la segunda parte del libro de Murnau Murnau hablaba el inglés perfectamente sin ningún acento es decir que sus testimonios en América tienen un inglés perfecto no es una mera coincidencia no es una coincidencia superficial es una afinidad muy profunda porque el diagnóstico del cineasta que es como mínimo tan complejo como el de Gauguin habla sobre las represiones y las prohibiciones sociales algo que había detectado perfectamente Freud en Totten y Tabú que es uno de los títulos que junto con la película de Murnau más contribuyó a difundir la palabra tabú que es una palabra de origen polinesio y posiblemente la más conocida en todo el mundo después del turismo de masas después de Aloha pero en fin antes de Aloha tabú con diferencia de la palabra polinesia más conocida es lo que Cernuda había denominado con una terminología afroidiana la realidad y el deseo los paraísos perdidos el papel de la religión en general y no solo de la occidental de la religión y este es el gran vínculo entre tabú y noa noa olvídense del segundo noa porque el polinesio utiliza mucho las reduplicaciones borabora pago pago bueno ellos no ellos simplemente suprimen la segunda solamente dicen noa entonces noa suele traducirse por fragancia y de ahí la continua presencia en la primera parte de la película de la flor llamada tiare que es la gardenia de Tahiti es el símbolo de la isla y con la que se alude visualmente a la noa noa de Gogen obviamente en una pantalla las cosas solamente se pueden presentar de una manera visual esta es la traslación visual del noa noa de la fragancia de Gogen pero la palabra noa en los dialectos polinesios también se refiere a lo común lo profano lo compartido lo esparcido y libre Freud lo explica muy bien cito a Freud es una cita de Totten y Tabú dice el significado el significado de Tabú se nos explicita siguiendo dos direcciones contrapuestas por una parte nos dice sagrado santificado y por otra ominoso peligroso prohibido impuro lo opuesto al Tabú se llama en lengua polinesia noa lo acostumbrado lo asequible a todos fin de la cita de Freud por eso en la película el sacerdote Itu se irrita cuando ve como baila Mataji con Reri creo que es el clip que se puede ver en la última sala después de haber sido declarada Tabú y detiene la música y la danza despojándose de su corona de tiare de flores de tiare y arrojándola al suelo con lo que se corta automáticamente la danza y ahí queda y al final cuando Itu se lleva a Reri queda su flor de tiare y la perla negra que ha traído para conseguir los pasajes y la libertad Mataji este tipo de cuestiones esto es la mano y digamos que es el sello de Murnau el cristalizar en un fotograma las dos fuerzas que están en juego las oposiciones los conflictos en definitiva lo que se está sustanciando en ese desarrollo dramático de la película otro emblema visual de estas prohibiciones es la montaña el monte Tabú que en Borabora se alzaba junto al campamento de Murnau en la película aparece unido siempre el monte la montaña al sacerdote Itu los nativos corren a su encuentro con ese fondo ominoso amenazador suben a bordo de la nave con esa montaña de fondo y el hechicero nos es presentado por primera vez con esa mole amenazadora a sus espaldas respaldándole literalmente también es algo que aparece en los cuadros de Gauguin como este paisaje de Teba que está en la exposición pero no es raro que tenga un sentido añadido como explica en su texto Paloma Alarcó como sucede en otro titulado Parágite Mará es decir ahí está el templo el Mará es el templo donde las montañas y ese ídolo el Tiki funcionan como un tabú que no se puede traspasar esa valla con las calaveras que hacen que algo esté acotado vallado prohibido en definitiva de manera que indican el tabú y la muerte por otro lado hay un episodio homoerótico en Noa Noa del que se ha hablado mucho y que tuvo una gran influencia sobre el joven Murnau es un pasaje en el que el pintor describe una escapada a la montaña con un muchacho cuyas formas le atraen cito un pequeño fragmento él marchaba delante de mí con la animal flexibilidad de sus graciosas formas de andrógino y yo creía ver encarnarse en él palpitar vivir todo ese esplendor vegetal que nos rodeaba de él se desprendía de él emanaba un poderoso perfume de belleza es decir la Noa era un hombre quien marchaba allí delante de mí no era más bien la selva en persona la selva viva sin sexo tentadora fin de la cita la sensación de androginia desaparece cuando su amigo se detiene se vuelve hacia él mostrando su torso masculino entonces se sumerge en el agua de un riachuelo y que a partir de esta fotografía de George Speed que tomaba 30 años antes y en Samoa surge el cuadro Papemoe del que hizo numerosas versiones como esa talla de la izquierda o esa acuarela de la derecha que se exhibe en esta exposición este es uno de los puntos de contacto más estrechos de Murnau con Gauguin que correspondería al campo semántico de la Noa a la fragancia a libertad el paraíso pero hay otro no menos importante relacionado con el tabú y la pérdida del Edén y su eje podría ser el cuadro titulado Manao tu papau el espíritu de los muertos vela en esta exposición del Thyssen se puede ver en esta litografía en el cuadro homónimo Gauguin explica su sentido al referirse a los tu papaus a quienes los polinesios profesaban un miedo ancestral eran los espíritus de la muerte que salían al caranoche para aferrarse a las espaldas de los desprevenidos y llevárselos y el pintor representa un amante suya a la que sorprendió tumbada en la cama aterrorizada por uno de ellos esa siniestra figura del fondo y en una carta a su amigo Paul Seguisier Gauguin exclama menuda religión es la antigua religión oceánica todas las ideas que me sugieren apuntan a meter miedo a la gente fin de la cita no es una pintura cualquiera sino una de las más influyentes en el grupo de Ritzke y a partir de ahí en todo el expresionismo y la cultura germánica porque estaba en la colección de Harry, Grapp, Kessler que había sido el promotor de la primera monografía sobre Gauguin en Alemania y otro de los cuadros que gravitan sobre los alemanes es Nevermore propiedad en aquella época del director del Deutsche Bank y en una carta a su amigo íntimo Daniel de Monfreit Gauguin le advierte que el pájaro al acecho no es el cuervo de Poe el famoso cuervo está siempre agrandando el poema clave de todo el simbolismo Nevermore nunca más nunca más sino directamente dice Coguin es la mirada del diablo en cualquier caso un pájaro de mal agüero desde luego lo fue para Murnau esos Tupapaus estos muertos que desean llevarse a los vivos no están nada lejos todo lo contrario de los Nosferatus que tanto le fascinaban cuando regresó a Hollywood para sonarizar la película todo parecía ir bien y las perspectivas eran inmejorables Tabú iba a ser estrenada en 1931 con música aunque sin diálogos ni hablados ni escritos solo otra película se atrevió a hacer esto que era Luces de la ciudad de Chaplin pero el 11 de marzo de 1931 unos días antes del estreno Murnau se mató en un accidente de coche los otros dos ocupantes del vehículo salieron indemnes incluso su perro pastor alemán se salvó pero Murnau murió esa misma noche muchos lo achacaron a las transgresiones que había llevado a cabo al establecer su cuartel general en Bora Bora junto al monte Tabú y a rodar en algunos lugares prohibidos así lo contó incluso otro gran cineasta otro gran renovador del género de terror el director francoamericano Jack Turner que rodó un cortometraje de ficción sobre la muerte de Murnau que se titulaba justamente Du Papau el título de estos espíritus malignos Greta Garbo su gran amiga mandó hacer esta mascarilla del difunto que conservó durante todos los años que vivió en Hollywood el cadáver de Murnau fue embalsamado y enviado a Alemania para su entierro cerca de Berlín solo una docena de personas acudieron al funeral aunque bien es verdad que entre ellas estaba la propia Greta Garbo Emil Janin quizá el actor alemán más conocido que había trabajado con Murnau en varias películas tampoco faltó Robert Flaherty y el elogio fúnebre lo pronunció el mayor rival y posiblemente el otro gran cineasta alemán que fue Frisland pero en el ánimo de todos pesaba esa otra cara de los mares del sur no la fragancia la noa o las guirnadas de flores ni el mito del paraíso en la tierra sino por mucho que nos empeñemos la noción más universal que ha legado la cultura polinesia al resto de los idiomas que es la palabra tabú y desde Goguen nadie había aislado detectado y expuesto esa contradicción como Murnau y posiblemente es esto lo que le sigue otorgando toda su vigencia a su película nada más muchas gracias aplausos y y y y